Hola, estamos en la entrega del nuevo hospital de tercer nivel de Chukisaca. No es un hospital del extranjero, este hospital es de los bolivianos y además es uno de los más modernos en Latinoamérica. Ha sido todo el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho para que hoy podamos tener la oportunidad de entregarles un hospital digno para la población, un hospital digno para nuestras chukisaqueñas y chukisaqueñas en su vida. Mientras veíamos el interior del hospital, que parecía un laberinto por lo grande que es, nos mostraron una de las salas quirúrgicas que son totalmente computarizados. También nos dijeron que cuentan con 204 camas y que atenderán 28 especialidades. Estas son buenas noticias, ¿o qué piensan ustedes? Este moderno hospital y todo el personal está listo para atender a todos los chukisaqueños.